¿Qué es el doctor Alberto Cañas Ollado? La Comisión Humana y de Máquina y antes de eso en Costa Rica él fundó la carrera de computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ha sido fundador de la Fundación Amar Dengo, es asesor de la Fundación Amar Dengo y ahora también asesor de la Universidad de Castro Carazzo. Alberto, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros un ratito. Muchas gracias, señora. Hay muchos temas, Alberto, que viéramos conversar, pero me gustaría que nos enfocáramos hoy en los mapas conceptuales, porque dentro de la gama de las cosas que son conocidos, son muy reconocidos por los mapas conceptables y por los CIMAPTools. ¿Es lo mismo o es diferente el mapa conceptual y el CIMAPTools? Bueno, una cosa es el mapa conceptual como herramienta para representar conocimiento, un diagrama que expresa el conocer sobre un tema. CIMAPTools es como el equivalente de un procesador de palabras a un texto, es la herramienta con la cual se puede construir, compartir desde la computadora, los mapas conceptuales. ¿Y para qué siguen los mapas conceptuales? ¿Por qué son importantes? Los mapas conceptuales son una herramienta que nos permiten expresar lo que sabemos sobre un tema. Tratar de entender lo que una persona sabe sobre un tema es algo que desde el punto de vista, por ejemplo, de docencia, desde pequeños queremos saber si el estudiante aprendió o no, cuánto sabe, cuánto ha aprendido. Pero igual cuando estamos trabajando con científicos de la NASA o con un médico de nivel mundial, hay médicos que conocen su área de conocimiento, su práctica, también que son los mejores del mundo y nos gustaría saber qué es lo que saben. Y la pregunta es la misma, ¿qué sabe el niño de cinco años o qué sabe Pedrito en quinto grado o qué sabe el científico de la NASA o el médico? Y lo que necesitamos es una forma en que nos pueda expresar esa persona lo que conoce, lo que sabe de forma que nosotros lo podamos ver, evaluar o aprender de ello. ¿Y de dónde salen los mapas conceptuales? ¿Quién te pone esto? El doctor Joseph Novak y su grupo de investigación en la Universidad de Cornell en los años 70, estaba investigando el cambio en la comprensión de la ciencia de los niños desde primaria hasta secundaria, un estudio longitudinal. Y lo que comenzó a hacer fue entrevistas piagetianas a los niños como para poder entender si los conceptos habían evolucionado a través de los años, si habían concepciones erróneas que se habían corregido o si se mantenían. Y se dio cuenta que las entrevistas no eran una buena forma porque eran difíciles de comparar y evaluar a través de los años. Y dentro de su grupo de investigación se dio cuenta que si comenzaban a graficar los conceptos y los enlaces entre los conceptos, se podía medir más fácilmente el cambio en el conocimiento de los estudiantes, de los niños. Entonces se usó principalmente como una herramienta para evaluar el conocimiento de los niños y los estudiantes inicialmente, pero pronto el equipo se dio cuenta que era una herramienta muy poderosa para que los niños o los estudiantes construyeran sus propios mapas. Era una forma en que uno podía tratar de expresar lo que uno sabía e inclusive desde el punto de vista metacognitivo de darse cuenta si uno sabe o no sabe el tema. En los años 70 se volvió sumamente popular el mapa conceptual. El mapa conceptual es conocido en el mundo entero. Es una herramienta que la mayoría de los educadores llegan a conocer dentro de su formación. Desafortunadamente son tan sencillos que uno cree que los conoce y los sabe usar cuando la mayoría de los docentes no tienen la menor idea de cómo sacar de provecho al mapa. Es una herramienta sumamente poderosa, pero que es mal utilizada en la mayoría de los casos. A veces he escuchado que se confunde un poco con un esquema, es como para ser un esquema de lo que yo sé, o incluso otros conceptos como mapas mentales. ¿Cuál es la diferencia entre esos? El mapa conceptual tiene una fundamentación teórica basada en el constructivismo. No ha pasado mucho con Auschwitz, entonces tiene una relación muy estrecha con la aprendizaje significativo. Entonces tenemos que irnos a ver cómo es que construimos conocimiento, cómo la persona construye conocimiento. Nosotros construimos conocimiento enlazando conceptos nuevos a conceptos que ya conocemos. Y si ese enlace tiene ese significado, si ese enlace es algo que yo construyo, ese conocimiento posiblemente va a perdurar muchísimo más que un aprendizaje memorístico. Entonces, el enlazar conceptos nuevos a conceptos que ya conocíamos es la forma que nuestra estructura cognitiva va creciendo. Entonces, el conocimiento no consiste solamente en los conceptos, sino más importante, cuál es la relación que encontramos entre esos conceptos. Entonces, el mapa conceptual se basa en expresar no solo los conceptos gráficamente, sino esa relación, lo que llamamos la palabra, la frase, la enlace, creando una proposición. Y entonces tiene una estructura que llamamos proposicional. En un mapa mental lo que tenemos es una jerarquía de ideas o de conceptos, pero sin tener que hacer de forma explícita esa relación. Entonces, hay una relación implícita de jerarquía, pero entonces la expresividad de esa relación es muy débil, es solo jerarquía. Mientras que la expresividad del mapa conceptual con una estructura proposicional entre los conceptos, entre conceptos es mucho más poderosa, la expresividad es mucho mayor. Según te entiendo, Alberto, entonces la diferencia entre un mapa conceptual con otro tipo de representaciones es la relación entre los conceptos, lo que estás llamando proposiciones. Sí. Y, dame un ejemplo, una proposición. Tomemos dos conceptos, por ejemplo, Estados Unidos y terrorismo. Entonces, supongamos que yo dibujo aquí una bolita, le pongo terrorismo, tengo uno aquí que es de Estados Unidos, y yo le pongo una línea entre las dos burbujas o bolitas, y en un mapa mental o un esquema sencillo le diría, bueno, sí, está muy clara la relación entre Estados Unidos y terrorismo. Y puede ser que si un estudiante construye un diagrama así, la maestra diga, así, este estudiante entiende. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es el verbo que establece la relación entre Estados Unidos y terrorismo? Uno podría decir, ¿qué? Uno podría decir, ¿estados Unidos lucha contra el terrorismo? Uno podría decir, ¿estados Unidos es la causa del terrorismo? Con solo cambiar el verbo, la proposición es completamente diferente. Alberga. Estados Unidos alberga el terrorismo. Entonces, las palabras de enlace que forman la proposición, la proposición son los dos conceptos y la palabra de enlace, o el verbo, los verbos, y son los que verdaderamente expresan conocimiento. Los dos conceptos con la línea no nos dicen nada. Y lo que sucede con los mapas mentales y otros esquemas de ese tipo es que el docente intuye lo que el estudiante, o cree saber lo que el estudiante está expresando, cuando verdaderamente no está explícito. Entonces, en la construcción del mapa conceptual, lo más complicado es establecer esas relaciones, crear las proposiciones. Imaginémonos que un estudiante norteamericano, un estudiante de Estados Unidos, está construyendo un mapa conceptual en forma colaborativa con un estudiante de Irán, y tiene los dos conceptos. Y ahí se da entonces una negociación de significados, una discusión, aprender uno del otro. Estoy poniendo, por supuesto, un ejemplo un tanto extremo. Pero entonces es en la construcción de esas proposiciones que se da el aprendizaje, la negociación de significado a través de la hora de colaborar en la construcción del conocimiento. Y es como docentes nos podemos dar si el estudiante verdaderamente comprendió, y puede expresar de forma clara la relación entre los docentes. Y, por ejemplo, ¿yo puedo usar entonces, hacer yo un mapa conceptual de lo que yo quiero que aprendan y mostrárselos para que los estudiantes puedan aprender? Sí, lo puede hacer, pero no sirve para nada y no lo recomendamos. Desafortunadamente, en Latinoamérica es muy común que el docente diga, bueno, es que mis estudiantes no pueden hacer el mapa, entonces yo lo hago y se los doy para que se lo aprendan. Eso ya es, volvemos a un aprendizaje memorístico. Yo lo que estoy tratando es de aprenderme la estructura cognitiva del docente y tratar de aprenderme yo la forma en que el docente entiende el tema. Y sabemos que cada persona construye su propio conocimiento, y la única forma que puedo aprenderlo de forma significativa es si yo hago mi propia construcción. Es más lento, dura más tiempo, cada quien lo hace de forma diferente. Al hacerlo cada uno de forma diferente, lo más natural es que sobre cualquier tema, cada estudiante construya un mapa conceptual diferente. No puede el docente evaluar el mapa conceptual del estudiante, a ver cuál se le parece más al del docente. ¿Por qué no? Entonces, en ese caso el estudiante estaría tratando de adivinar qué es lo que quiere el docente, qué es lo que sucede. Tampoco podemos agarrar un mapa conceptual y quitarle los pocos conceptos y decirle, bueno, vienen los bancos. Bueno, entonces estoy adivinando qué es lo que quiere el docente que ponga ahí. Entonces, desafortunadamente, a la hora de construir un mapa, caemos en la tentación de hacer el mapa solo como una forma de evaluar, por ejemplo, al final de una unidad, cuando si sabemos que la construcción del conocimiento es un proceso, entonces la construcción del mapa también debe ser un proceso. Si yo estoy pidiendo al estudiante que construya el mapa solo al final, estoy viendo no el proceso de la construcción del conocimiento, sino el resultado. Entonces, el mapa ya no se volvió una herramienta para aprender por parte del estudiante, sino una herramienta para evaluar por parte del docente. Entonces, yo tengo que tener al estudiante construyendo el mapa al tiempo que va aprendiendo, porque el mapa va reflejando todo el proceso de construcción de parte del estudiante. Pero esa no es la forma en que la mayoría de los docentes ni se les enseñó ni utilizan mapas conceptuales. Pero me decías al principio que es una herramienta que pueden usar desde niños pequeños hasta expertos profesionales o de la NASA. Pero un niño pequeño que no escribe, ¿cómo puede hacer para hacer un mapa conceptual? ¿Pueden? Sí, de hecho, lo que hacemos es trabajar con figuras y dibujos y juguetes, imágenes. Lo más interesante es que cuando queremos trabajar los mapas conceptuales con docentes universitarios o de colegas, hay que darles un taller. Entonces, se necesitan dos o tres días para hacer un taller. Con los niños de tercero o de tres o cuatro años de preescolar, no hay que enseñarles nada. Un niño ese edad lo que siempre está preguntando es por qué, porque está descubriendo el mundo a través de preguntas. Y aunque no se ponga en forma explícita los verbos entre los conceptos, y tal vez las relaciones son un poco jerárquicas, el niño se acuerda, ¿verdad? De hecho, a esas edades siempre se trabaja en grupo. Entonces, son los niños comentando y aprendiendo sobre los diferentes temas siempre con la guía del docente. Pero lo trabajamos desde tres o cuatro años hasta el posgrado. Bueno, decís que se trabaja en grupo con niños pequeños, pero hace un rato me hablaste de la construcción de un mapa colaborativo, incluso en distintos países. Mencionaste que hubo estudiantes en Irán, dentro de Estados Unidos. ¿Cómo es posible eso? Con niños pequeños, casi siempre el trabajo es grupal, de todo el grupo, digamos, en un kinder estarían todos los estudiantes trabajando en su mapa. Cuando ya los niños comienzan a aprender a escribir, entonces ya puede ser que los trabajemos a veces en grupos de dos o tres estudiantes. Inclusive ya pueden comenzar a hacerse un mapa individual. La idea es que a la hora de construir un mapa conceptual, o pedirle a los estudiantes que construyan un mapa conceptual, hay una serie de variables y parámetros en las instrucciones, en la forma en que se le pide a los estudiantes que construyan el mapa, que nos dan resultados totalmente diferentes. Entonces, hay ocasiones, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los conocimientos previos de un estudiante, a la hora de empezar una unidad, puede ser que yo le pida al estudiante que construya un mapa individual, porque yo quiero saber dentro de mi grupo cuáles ya conocen el tema, cuáles conocen los conceptos que yo espero que conozca antes de empezar la unidad y cuáles no. Entonces, hay un mapa individual, por ejemplo, que tiene sentido. Si yo quiero que los estudiantes comienzan a trabajar en grupo, un tema totalmente nuevo, en el cual hay muchos conceptos que deben llegar a dominar, entonces es posible que los ponga a trabajar en grupo, porque entonces al ir aprendiendo los conceptos en grupo y negociando el significado, entonces avanza más rápidamente. Hay ocasiones en las cuales desafortunadamente no son tan comunes como quisiéramos, en que podemos lograr que estudiantes de diferentes aulas, diferentes países, diferentes escuelas, colaboren en la construcción de un mapa. Eso se vuelve sumamente rico porque el conocimiento y la experiencia de los diferentes estudiantes va a aportar en esa conversación y esa negociación del significado mucho mayor, que son dos estudiantes que ya se conocen en la clase. Nos gustaría que se diera más una colaboración entre salones de clase. Desafortunadamente son pocas las escuelas en que llega un dominio, la herramienta y la construcción de los mapas en los cuales se pueda dar ese tipo de colaboración de forma que lleve a proyectos exitosos que se completen. Pero ese es el ideal, es por lo que andamos luchando durante ya muchos años. Y a nivel universitario, Alberto, ¿puedes darnos algunos ejemplos de cómo se están usando los mapas conceptuales? Sí, los mapas conceptuales en universidades son muy comunes, por ejemplo, en Estados Unidos a nivel de las ciencias, de enseñanza de las ciencias. No por ser científico, el biólogo enfatizó mucho en su trabajo de los mapas de las ciencias donde son más populares. Hay de todo, hay libros universitarios en los cuales se tiene al final preguntas, al final del capítulo que dice, construye el mapa y no sirve de mucho. Pero conocemos muchas universidades donde se trabaja muy bien, donde se trabaja inclusive a nivel de forma colaborativa, los estudiantes construyendo un mapa colaborativo, donde se pone a dar mucha, se hace mucha discusión a los estudiantes. A nivel universitario es algo parecido a primaria y secundaria. Hay docentes que lo utilizan muy bien, con resultados muy exitosos y hay docentes y profesores que no tienen la menor idea y ojalá no los usaran, porque lo hacen peor de lo que siguen sin los mapas. Se desvirtúa un poco la idea. A nivel universitario hay otros usos interesantes, por ejemplo, a la hora de preparar un proyecto de investigación, a la hora de preparar una tesis, el mapa conceptual nos sirve para aclarar de qué se trata el proyecto de investigación, de qué se trata la tesis. A nivel de grupos de investigación, hemos trabajado, hemos hecho un mapa y nos damos cuenta que el director del grupo de investigación creía que el grupo iba para un lado y resultó que cada estudiante andaba por su lado y al mapear el objetivo del grupo se diera cuenta de que no estaba en sincronía. Entonces hay muchos otros usos fuera de la parte simplemente académica de aprendizaje. Ahora, el mapa conceptual se vuelve sumamente poderoso cuando el estudiante se da cuenta que conoce un tema cuando puede construir un mapa conceptual razonable sobre ese tema. Entonces, si yo tengo un examen, yo no sé si estoy preparado para hacer ese examen, para presentarme el examen, y yo me pongo a construir un mapa, si yo puedo construir un mapa con el cual me siento satisfecho y sé construir mapas, quiere decir que domino el tema. Si me cuesta construir el mapa, quiere decir que me falta estudiar. Entonces, desde el punto de vista metacognitivo y desde el punto de vista de aprender a aprender, puede llegar a ser una herramienta muy poderosa cuando ya el estudiante se apropia del mapa, de la herramienta. Desafortunadamente, en el uso del mapa conceptual a nivel de primaria, secundaria y universitaria, para llegar a ese nivel de apropiación se necesita mucho tiempo. Es una herramienta que debo manejarla, 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 hasta que ya yo me apropie de ella, y en la mayoría de los casos no se llega a ese nivel de trabajo del mapa. El estudiante sigue viendo el mapa como una tarea que tiene que hacer, como un ejercicio que tiene que hacer, no una forma que me ayuda a aprender. Sí conozco escuelas, inclusive conozco escuelas privadas en Costa Rica, donde los mapas le han permitido a algunos estudiantes, al trabajarlo desde preescolar, al llegar a secundaria, conozco de estudiantes que aunque el profesor no les pide hacer mapas, ellos los hacen porque saben que es la forma en que ellos aprenden. Entonces ya ahí se volvió una herramienta sumamente poderosa. Alberto, según entiendo, los mapas, uno puede empezar a hacer un mapa partiendo de una pregunta de enfoque, que es la pregunta que me va a responder ese mapa. ¿Eso es así? ¿Cuál es la importancia de la pregunta? Ok, sí, hablamos de la proposición, pero los mapas tienen algunas otras características, como tienden a ser jerárquicos con los conceptos más generales arriba de los conceptos más específicos. Hay enlaces cruzados que nos muestran comprensión a través de su dominio del tema. Y uno de los aspectos más importantes es que debe haber una pregunta que oriente al constructor del mapa, que puede ser el estudiante, a que conteste esa pregunta. Y lo que hemos hecho, hemos demostrado con experimentos, es que dependiendo del tipo de pregunta que tengamos, podemos obtener un mapa sumamente estático, descriptivo y jerárquico. O podemos obtener un mapa sumamente explicativo, que muestre mayor profundidad de conocimiento. Por ejemplo, si yo le digo al estudiante, haga un mapa sobre plantas, yo voy a hacer que las plantas tienen, tienen, tienen raíces, esto y otro, y sumamente jerárquico y descriptivo. Si yo le digo cuáles son las partes de las plantas y la relación entre ellas, o por qué necesita la planta de sus partes, o sea, para qué sirve cada una y cómo se relaciona. O sea, las raíces absorben los minerales, pero los minerales son usados en el momento de la conversión de la comida que necesitan las plantas. Entonces yo estoy explicando el proceso y para qué sirve una planta, en vez de darle solo, hacer un mapa solo con la parte descriptiva. Entonces, el noventa y algo por ciento de los mapas que se hacen son descriptivos clasificatorios, porque no se ha comprendido la importancia de esa pregunta, que es la que determina el tipo de mapa que obtenemos. Y otra cosa interesante en los mapas, pero es también más relacionado con la herramienta, el Simap Tools, es que permite asociarle multimedios al mapa, o que, o enlazar un mapa con otro mapa, ahí ya hay una complejidad en el desarrollo del mapa. Sí, eso nos da muchas posibilidades. Ya sea, podemos hacer un multimedio, podemos hacer todo un sitio web organizado como mapas, como una navegación. Y lo hemos hecho con NASA, donde utilizamos el mapa para el iPad, donde se escribe la próxima misión de NASA de ir a traer un pedazo de un asteroide y ponerlo en órbita alrededor de la Luna. Desde el punto de vista de estudiantes, lo que nos permite es que la construcción del mapa durante el proceso aprendizaje en una unidad, al encontrar estudiantes, si el estudiante está a cargo de su propio aprendizaje, está investigando, buscando, al encontrar recursos, puede enlazar esos recursos al mapa. Entonces, si hubo un concepto que lo entendió y lo incluyó en el mapa, puede enlazar las páginas web donde lo aprendió, o imágenes, o videos, o cualquier otro recurso que sirva para documentar lo que ha aprendido. Entonces, el mapa se va viendo como un portafolio. Ahora, si el mapa lo vamos almacenando y vamos guardando los mapas de los estudiantes a través del tiempo. Entonces, nos sirve inclusive para entrar para atrás e integrar o volver a visitar temas que ya habíamos estudiado. Por ejemplo, lo que me tocó vivir en una escuela latinoamericana fue una maestra de primaria que me estaba enseñando mapas de los niños que habían hecho sobre geología. Y me enseñó los mapas y ahí estaba el concepto de minerales. Y lo habían hecho hacía varios meses. Y entró el grupo para trabajar, la maestra iba a trabajar con el grupo, iba a trabajar con los mapas y comenzaron, estaban hablando sobre nutrición. Estaba el concepto de minerales. Entonces, el punto ahí que le decía yo a la maestra es que podemos enlazar minerales con minerales y que se den cuenta que los minerales de geología son los mismos minerales de nutrición. Entonces, en el momento en que estamos hablando de minerales de nutrición, podemos ir a ver el mapa anterior, modificarlo o enlazarlo. Entonces, vamos integrando los diferentes mapas de los temas que se van construyendo a través del tiempo. Sí, los nuevos hallazgos en la neurociencia, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Que uno va aprendiendo de la manera, y va desarrollando su arquitectura cerebral en la medida en que puede ir enlazando el conocimiento anterior, que además era lo que decían su juego, con conocimiento nuevo. Sí, es la forma que construimos y es la estructura de la proposición. La proposición. Alberto, hemos hablado del uso de los mapas en investigación, en la academia, en la ciencia, pero hay otros ambientes, otros lugares donde se pueden usar los mapas, se han usado y cómo. Sí, no conozco ninguna área de conocimiento en las cuales no se podía usar. Son muy útiles al expresar conocimiento declarativo, o sea, un mapa conceptual no nos sirve para aprender a andar en bicicleta, o aprender a nadar, o inclusive a tocar el violín, ese es otro tipo de expresión que necesitamos. Pero siempre que tengamos que ponernos de acuerdo, o tenemos que expresar el conocimiento sobre algún tema, el mapa es útil. Por ejemplo, puede ser a la hora de tomar minutos de una reunión, o a la hora de tomar decisiones en un grupo, o qué fue lo que se decidió. Me ha tocado trabajar con grupos en que cada vez que se reunía era la primera reunión otra vez, porque nunca pasaba de la primera reunión. Y me tocó mapear un grupo interdisciplinario que a la hora de hacer el mapa se dieron cuenta que estaban usando los mismos términos, pero se hacían referencia en diferentes niveles, entonces nunca se iban a poner de acuerdo. El mapa les permitió llegar a un acuerdo y decir, bueno, esto es lo que queremos hacer. Y cuando se reunieron la segunda vez ya habían progresado. Anteriormente no progresaba, pero es que no estaban hablando de lo mismo. Conozco consultores que a la hora de trabajar con un cliente hacen un mapa conceptual de qué es lo que espera el cliente del consultor, para tener claro que no haya ambigüedades. Nosotros lo usamos en sesiones de brainstorming, de lluvia e ideas, como para resumir y tomar las mejores ideas y las empezamos en un mapa, para que queden documentados. Se utiliza también, es muy común, para capturar el conocimiento de expertos, que no queremos que se pierda. Un problema de los expertos que se pensionan, dejan empresa, dejan organización y se llevan todo su conocimiento. Un ejemplo claro es el proyecto de Apolo, de la NASA, en que toda la gente que trabaja en Apolo se fue. Entonces lo que está escrito, está escrito. Lo que no documentaron, no está. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las plantas nucleares en Estados Unidos, los ingenieros se están pensionando por miles. Y la pregunta es, ¿qué saben que queremos capturar y que debemos preservar? Y cómo hacemos para preservar? Entonces, los mapas conceptuales son sumamente efectivos para sentarse con un experto, entrevistarlo y documentar lo que esa persona sabe que nadie más conoce y que podríamos perder, porque ese conocimiento se pierde. Eso nos lleva a un tema que es un poquito diferente, que es como el archivar conocimiento. No es tanto que inmediatamente lo vamos a usar y alguien se va a sentar a aprenderlo, pero es que ahí lo tenemos. Si acaso algún día lo necesitamos, está documentado. Entonces, es como archivar conocimiento. Y Alberto, si yo quisiera usar los mapas conceptuales, ¿dónde consigo la herramienta? Sí, la herramienta es gratis. Hay versión para todas las plataformas. Hay versión de iPad diversión web, simapcmap.ihmc.us. La herramienta es fácil de usar, de descargar, de aprender, usar lo que sí, si son docentes, les pido que dediquen tiempo, lean y no piensen que en dos semanas los estudiantes van a aprender más porque están haciendo mapas. No va a suceder en un mes. Es como aprender un nuevo idioma. Es otra manera de expresarse y hay que llegar a dominarlo tanto desde el punto de vista del estudiante como del docente. Ver un mapa conceptual es fácil de leer, un buen mapa conceptual. Uno piensa que es fácil de hacer. A la hora de hacerlo, resulta que no es tan fácil hacer un buen mapa. Es todavía más difícil y lograr que los estudiantes hagan mapas que les ayuden a aprender, toma tiempo. Y eso es algo con lo que hemos estado luchando ya por años y es que la herramienta de nosotros ha sido descargada, no sé, 5, 6, 10 millones de veces. Se ha usado en muchos países donde todas las computadoras que le dan a los estudiantes van al software instalado. Pero eso no quiere decir que los estudiantes se han beneficiado y han aprendido del uso de los mapas. Principalmente porque los docentes no saben cómo sacarle provecho. Bueno, como todas las cosas buenas y el aprendizaje, hay que dedicarle tiempo y hay que saber lo que uno está haciendo, ¿verdad? No es repartir tecnología o descargar cosas gratis y esperar un resultado mágico. Hay que ponerle tiempo. Tal vez por eso, porque es difícil, es que no... Se descarga mucho, pero no se utiliza. Sí se utiliza, pero no se utiliza. Pero no se utiliza bien. Pero no se utiliza. Y hay muchos casos en que se utiliza por un rato y después sí, ya lo sé. Pero es porque verdaderamente no le sacaron provecho. Los docentes que conozco y tengo interacción con docentes de muchas partes del mundo, que de verdad lo comprenden y le sacan provecho que lo siguen usando. Porque ya ven los resultados. Desafortunadamente es un porcentaje bajo. Incluso se convierte como en una herramienta para la gente que lo sabe usar. Tengo una colega en la Universidad de Costa Rica que piensa en términos de mapas y en todas las reuniones personas, ella toma un test en mapas. Entonces, para quien lo sabe usar, se convierte en una herramienta muy útil también. Sí, y hay gente que se vuelve ya un poco extrema. Conozco una persona que hasta las listas de las compras las hace. Para el supermercado. Si le sirve el software, para eso está bien. Sí, pero esa no fue la intención del perro. Alberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Yo espero que esta conversación sea inspiradora para muchas personas, no solo docentes, sino estudiantes, y que podamos utilizar la herramienta de una manera que nos sirva a todos para aprender. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Diálogos sobre Docencia, Disrupciones. Les esperamos en nuestro próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!